Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos, soy Mario Niño. Les recuerdo que esto es un interactivo general, así que si el mensaje llega a tu vida, espero que lo apliques con sabiduría. Si no, déjalo ir, puede ser para la próxima lectura. El día de hoy a la que venías este video fue el momento en el que fuiste guiado, guiada, para escucharlo. Por eso no tiene una fecha límite en el tiempo. Vamos rápidamente a mirar cuáles son los mensajes de nuestros guías espirituales. Vamos a mirar mensajes de nuestros guías espirituales. Aquí está el primer mensaje que salió. Dice, permite que toda decisión, proyecto o actividad que emprendas sea tomada desde el amor. El segundo mensaje dice, suelta las diferentes situaciones de tu vida y sana. Suelta las diferentes situaciones de tu vida y sana. Qué mensaje bonito, qué mensaje diciendo. Números de ángel que nos van a acompañar en esta transmisión. Vamos a mirar, número de ángel 14 y número de ángel 20. Busca en internet, ángel número 14, ángel número 20, y ahí vas a encontrar una respuesta espiritual. Vamos a mirar cuál es el mensaje de nuestros ángeles. Vamos a mirar el mensaje de nuestros ángeles en este momento. Saludamos de corazón a todas las personas quienes en este mismo momento se están sumando a nuestra transmisión. Nos va a acompañar el ángel Jeudiel, que es el ángel de la gratitud. Dice de la siguiente manera. Jeudiel te otorga el valor que necesitas para hacer lo que debes hacer y entender quién eres realmente. Te ayuda a que trabajes todas tus situaciones desde el lado del amor y no desde la opresión. Jeudiel te dice que para recibir hay que dar. Llama al arcángel Jeudiel para disolver celos y envidias propias o de los demás y para bendecir cualquier situación maligna que pueda aparecer en tu vida. No temas compartir con los demás tus bendiciones, pues son muchos los regalos que así recibirás. ¿Qué mensaje del arcángel Jeudiel? Bien, bien, vamos a mirar nuestras energías rápidamente en este mismo momento. Vamos a mirar estas energías. Gracias por el apoyo, gracias por estar aquí. Están las energías fuertes y un poco disientes. Aquí hay un mensaje impresionante. Vamos, apóyame con ese me gusta. Vamos a darle me gusta a esta transmisión. Bien, vamos a mirar en este mismo momento nuestras energías emocionantes. Entonces, ponemos en manos de nuestro Padre Eterno, Padre Celestial, esta transmisión para que este mensaje de alguna u otra manera llegue a tu corazón. Vamos a mirar nuestras energías. Siete de copas, reina de espadas, reina de copas. Tenemos el as de copas y la energía en este mismo momento del cuatro de espadas. Vamos a mirar estas energías. Bien, gracias por el apoyo, gracias por estar aquí. Mira, cuatro de espadas. Vamos directamente al mensaje. Una bruja está visitando tu casa de madrugada. Mira quién es. Una bruja está visitando tu casa de madrugada. Mira quién es. Tú tienes en este mismo momento un proceso de intuición maravillosamente grande, maravillosamente fuerte. Hay situaciones en este mismo momento en las que te han parecido extrañas por las que estás pasando. Pero no debes descartar eso. ¿Por qué? Porque son simple y llanamente ciertas señales que te están llevando a que empieces a mirar objetivamente cómo se están manifestando esas energías de una bruja que te está visitando por la madrugada. ¿Sabes por qué? Porque últimamente has empezado a sentir cómo fluyen ciertos sonidos extraños en la madrugada en el techo de tu casa. Estás observando cómo hay, Dios mío, es impresionante mirar aquí cómo la situación de esos sonidos se mezclan entre pareciese que corriera arena o que corrieran estas esferitas de cristal en el techo. Es una manifestación puntual de qué, de que esa bruja a esa hora está llegando. ¿Para qué? Para poder. Es el influjo de energía que lanza, es la esencia física que necesita para empezar a materializar e influenciar en ese proceso tu casa. Cuando sientes esos ruidos que te despiertan, hay algo interesante, pero extraño a la vez. Esa bruja que te visita y que vamos a mirar cómo son esos paralelos o quién se trata en un momento, empiezas a sentir como ciertos maullidos de animales. Cuando sientes esos maullidos empiezas a tener sueños extraños. Has empezado a tener como esa parálisis de sueño en donde sientes que te están de aquí apretando y que no puedes despertar. Escuchas esos ruidos, risas, y empiezas justamente en la madrugada a sentir como todos esos animales, esas mascotas, empiezan a tener, a maullar de una forma impresionante. Y para algunos o algunas de ustedes, esta bruja te está visitando tu casa de madrugada hace un tiempo no mucho a la fecha. Podemos estar hablando de tres meses, podemos estar hablando de dos meses. O seis meses hasta acá. Has venido presentando y sintiendo estas situaciones. Sientes que tocan tu puerta tres veces. Eso es lo que has sentido último momento. Sientes que tocan la puerta tres veces. Escuchas como los gatos empiezan a maullar. Unos maullidos no tan normales porque cuando escuchas, esos sonidos automáticamente te erizas. Automáticamente te erizas. Y estas brujas que están visitando tu casa lo están haciendo justamente enviadas por otras personas. Hay personas que dentro del entorno, en este mismo momento, están allí con la óptica puesta y han mandado a hacer estos procesos últimamente, tal vez de situaciones que tú por tu carácter no has permitido ni dejas que nadie quiera pasar sobre ti. Y estas personas que están pagando para que una bruja te visite en la madrugada, que ya vamos a mirar quién es en un momento, lo que quieren es derribarte. ¿Para qué? Para que tú salgas de ahí, de tu casa. Para que tú empieces a entrar en un mundo de desespero y de angustia. Y últimamente lo has pasado. ¿Sabes por qué? Porque algunas o algunos de ustedes últimamente empezaron a vivir, ¿sabes qué? La ausencia de tu mascota. ¿Y por qué la ausencia de tu mascota? Claro, porque como ellos miran más allá en el mundo espiritual, saben que hay influjos de energía. Las ladran, les ladran, delatan a esas brujas cuando están ahí, en tu techo en la madrugada, que visitan tu casa. Y como no quieren sentirse descubiertas o que tú te despiertes para hacer esas cosas, influencian a tus mascotas. Por eso algunos animalitos, sean perros, sean gatos, amanecen principalmente con la mirada triste y con los ojos lagañosos. Enfermos de la noche a la mañana. Con el abdomen un poco crecido. Claro, porque estas brujas que han mandado, estas personas que te visiten en la madrugada, lo que no quieren es verse absolutamente delatadas. Y lo que hacen es influenciar a estas mascotas para que apaguen su luz, para que no las descubras de alguna u otra manera. La energía de las sombras. La energía de las sombras. Es importante que mires cómo últimamente las cosas se han venido manifestando. porque no solamente has sentido esas señales físicas de que te tocan en el techo con tus mascotas, sino que has visto cómo el entorno en tu casa están cada uno tomando su rumbo. Personas que realmente hay cosas que justamente están pasando allí, pero que no estás entendiendo porque están tratando de tomar cada uno sus caminos. Es el efecto de esas visitadas en la madrugada de esas brujas. Porque quieren ponerte sola. Porque quieren ponerte solo. Porque quieren que tu familia se desintegre. El seis de copas muestra cómo dentro del marco de tu espiritualidad te has defendido. Claro que sí. Pero a pesar que te has defendido, ¿sabes qué pasa ahí? Que eso les da rabia. Y empiezan de alguna u otra manera a lanzar esas energías fuertes. Empiezas a sentir inceptos, a mirar cucarachas, a mirar moscas, principalmente unas raras, grandes, verdes o negras, que son las moscas que representan el inframundo. Lo que quiere decir que eso que esa bruja realiza, hace, te echa en tu casa, que tú sientes, es tierra de cementerio. ¿Para qué? Para poder generar la explosión en lo que quiere hacer, en destruirte tu familia y en destruir tu vida. en ir apagando poco a poco tu energía. Y la van apagando porque ven que cada día tú intentas salir adelante y no le prestas atención a eso. Y la intentan apagar haciendo que no duermas, generando cosas en el mundo espiritual nocturno para que tú sientas temor. y para algunas o algunos de ustedes necesitan hacer su actividad totalmente en el día y ahí es donde vas sintiendo ese cansancio permanentemente. Claro, no estás durmiendo. Algunas o algunos de ustedes últimamente han sentido cómo el cuerpo se les ha hecho erosión, cómo ha habido unas manifestaciones físicas en brotes en tu cara. Y esto lo están haciendo porque hay dos personas que me muestran en un paralelo de energías que están intentando tumbarte, que están intentando hacer que te vayas. un cansancio que justamente te ataca en la madrugada, un cansancio que te ataca en la noche. Personas a tu alrededor incluso en la parte laboral últimamente has venido como para algunas o algunos de ustedes se han mostrado una situación un poco rara, extraña porque es bastante tenso el tema de la convivencia a nivel laboral es bastante tenso. Han hecho que personas tomen ciertas actitudes de la noche a la mañana en contra tuya. son unas situaciones que has vivido no ahora hace un tiempo y que realmente una cosa es contarlas y otra es lo que has vivido. La carta de la emperatriz nos está mostrando aquí justamente ciertas cosas no solamente en cansancios sino en esa forma física en donde realmente se te están apareciendo se te están aparecen cosas en tu rostro en tus manos y has ido a dermatología y has ido a la parte médica pero no hay un diagnóstico normal y esta bruja que te está visitando en la madrugada la orden que tiene es que realmente en cada uno de tus aspectos de tu vida entres en carencia eso es a lo que unas personas han pagado y están haciendo este proceso para que justamente entres en un retroceso para que justamente entres en este proceso entres en este proceso a través del cual se retiraron personas personas que tú en su momento considerabas le tendiste la mano e hiciste muchas cosas hoy te están viendo como un enemigo como una enemigo porque justamente todo eso es el influjo de esa bruja que te visita en la madrugada por eso cuando tú empieces a escuchar esos sonidos extraños en el techo porque no solamente son de tres golpes que representan la energía cuando hay una bruja allí risas murmullos unas risas extrañas cuando los animales empiezan a maullar sino que empiezas a sentir pasos en tu sala esos pasos mismos que tú sientes como si se acercaran queriendo entrar a otra habitación después se alejan y así sucesivamente que te genera un poco de temor claro es ahí donde debes empezar a doblar rodillas porque estas personas han querido hacerte la vida imposible no de ahora sino de hace mucho tiempo y es justamente lo que vamos a mirar ahora vamos apóyame con ese me gusta vamos a darle me gusta vamos a compartir vamos a mirar cuáles son estas personas que probablemente están dentro de esta situación mira aquí hay dos energías es más dos energías y una de esas dos desprenden otras dos más es decir que aquí tienes que estar tú pendiente y no confiar uno en ese vecino o esa vecina que está diagonal de frente o está en tu cuadra porque esa persona ha sido alguien que siempre quiso pasar por encima tuyo y tú has sido alguien que ya le has demostrado carácter y le has dicho al pampán y al vino vino le has desenmascarado las malas intenciones porque siempre son personas que se hacen pasar o hacen creer que realmente son buena gente y no son buena gente no son buena gente son personas que están ahí constantemente lanzando dardos de energía negativa para que te empieces a vivir situaciones de retroceso de angustia de dolor una vecina o un vecino que tuviste un inconveniente justamente porque lo que estaban haciendo esos vecinos era injusto contigo y quisieron hacer ver que tú eras la o el culpable y son estas personas que siempre están mirando a qué hora sales a qué hora entras quién viene quién va envían personas extrañas pero grandes mayores de edad a tu casa como para que pidan favores pero es buscando la oportunidad de hacerte cosas pero esos influjos que has recibido por parte de esa vecina es quien ha pagado para que esa bruja de madrugada visite tu casa y ahí está dispuesta esta persona por eso porque te espía ¿sabes por qué te espía esa vecina? porque está a pie de letra mirando para celebrar el momento en el que tú realmente caigas pero sabe que le da rabia y que le da ira a esa vecina o a ese vecino que tú no le has dado el gusto que celebre porque a pesar que sientes que ese barco se hunde que ese barco da un lado al otro no naufraga y les da rabia y les da ira cuando sales a barrer la puerta de tu casa y pones música y cantas y bailas y tarareas y cantas y haces tus oficios así sea que físicamente sientas como ese influjo de energía te está afectando es otra de las opciones que debes seguir haciendo hay cosas allí que justamente quisieran generarte un poco de de temor pero no del dicho al hecho hay mucho trecho con todo eso se dan cuenta que tú sigues victoriosa que tú sigues victorioso por eso pagan y justamente en la madrugada mandan a esa energía a esa bruja para que perturbe tu tranquilidad con todo esto que estás haciendo y con todas estas cosas que tú estás viviendo quieren verte postrada o postrado en una cama y no nos vamos muy lejos porque esa persona que constantemente iba a visitar a esos vecinos que tú te dabas cuenta te has dado cuenta que ya no han ido hay personas que no han ido ahí y que tú sospechabas que estaban detrás de todo esto ¿sabes por qué no han ido? porque están postrados con enfermedades porque están postrados con situaciones fuertes es decir el efecto el efecto contrario lo estás viendo reflejado en estos vecinos vamos apóyame con ese me gusta gracias por ese me gusta has visto el reflejo de estas personas el caballero de espadas siempre han querido ser o estar un poco más encima de ti y no nos vamos muy lejos porque si por el entorno de tu casa de tu alrededor ese vecino o esa vecina es quien está allí es impresionante mirar que por el lado por el lado de tu familia tampoco tampoco se quedan atrás porque para algunas o algunos de ustedes se han dado cuenta como unos familiares se entrelazaron con familia de una persona que hizo parte de tu vida para juntos destruirte la envidia la envidia que esa hermanastra te ha tenido que esa tía que ese hermano ha tenido contigo es para sacarte por eso es que envían esas brujas y estas brujas hacen su trabajo en la madrugada esa ex suegra es quien está moviendo energías pero estás viendo tu resultado contrario porque justamente esa ex suegra ya está en un proceso un poco terminal en este plano sin tu necesidad de mover un dedo ¿por qué? porque siempre están en la constante averiguando y averiguando porque como el ladrón juzga por su condición creen que las desgracias a las cuales se están enfrentando creen que vienen por parte tuya pero como ellos saben que te están haciendo esa maldad como ellos saben que están en este mismo momento haciendo todo ese proceso de influjos de energía contigo siempre están expectante por eso es que ves a esos vecinos desde tempranito ahí a ver si tú sales o no sales pero cuando tú sales sales con esa energía mirando hacia arriba y si te preguntan cómo estás a cuatro vientos gritas que muy bien eso les revuelve la energía a estas personas la carta de la fuerza y ni decir porque solitos se están delatando solitos se delatan tú sabes que ellos se delatan y cómo se están delatando últimamente porque cuando te ven que saúmas tu casa o que estás haciendo ciertos procesos de limpieza enseguida se sientan ahí o empiezan a estar pendientes sabes para qué para ver si hay agua que le corre a ellos están pendientes se ponen como perritos con pulga porque creen que tú les estás devolviendo las cosas no toleran ni siquiera el hecho que tú hagas todo este proceso de manejo regular de energías en tu casa y últimamente te has dado cuenta que no andan con risotadas burlonas que no andan gritando ni riéndose porque ha pasado el tiempo y con todas esas cosas que hacen y han enviado esas brujas que te está visitando en la madrugada se han dado cuenta que a hoy no te han destruido que a hoy estás ahí firme que hoy aún estás pese a las cosas en tu misma línea de vida esto les da rabia esto les da rabia porque están les intencionando acabar contigo y entre más tú dices que no te mudas de ahí más les incomoda y constantemente están en este proceso mira de ir mirando de ir viendo de ir observando cada técnica para hacerte daño seguido constante seguido constante incluso que todos los elementos que de alguna u otra manera se te perdieron no te asustes porque lo que quieren es generar un proceso de sugestión para que llegue a tus oídos de las fotografías que se te perdieron de las prendas que se te perdieron de los objetos que se te perdieron porque cuando estas personas intencionaron hacer más cosas y que utilizaban otras personas pero ya se te perdían las cosas tú no le prestabas atención a la situación hasta que caías en cuenta cómo estabas viviendo cómo estabas viviendo situaciones alteradas en tu energía quisieron confundir todo lo que estabas viviendo pero tu intuición tu intuición en este mismo instante te está mostrando cómo estás en esa guerra espiritual cómo estás haciendo frente a esa bruja que te visita de madrugada en tu casa le estás haciendo frente con oración le estás haciendo frente con esas limpiezas de energía que están haciendo y la y te va y te visita en la madrugada porque es ahí en donde el mundo espiritual está más expuesto susceptible porque tú porque tú alcanzas a tener tu propio dormir entre 12-3 entre 2-30 o 3 ya dejas de dormir y empiezas a aliviar con todo ese fastidio que esa bruja que te está visitando te hace pero brujas enviadas por esos malos vecinos brujas enviadas por parte de tu familia brujas enviadas por esas personas que hicieron parte de tu vida y que realmente familiares para algunas o algunos de ustedes se unieron con estas personas y entre todos tratando de generarte una alteración impresionante por eso hoy con todo lo que has vivido no confías en nadie y eso está muy bien hoy no confías absolutamente en nadie hoy estás en una vibración distinta y no solamente de un solo vecino y no solamente de una hermanastra o una hermana aquí hay personas incluso a quienes tú le tendiste la mano que hoy te ven como enemigo porque se han dejado meter cuentos de estas personas que te quieren destruir y lo peor y lo más triste del caso es que le prestan atención y a tus oídos han llegado en estas hecatombes espirituales que te han hecho vivir a tus oídos han llegado directamente estos nombres de estas personas que te están haciendo mal tú sabes quiénes son incluso en lo que estás pretendiendo hacerte felicito en tratar de cazar a esa bruja porque en cuanto lo hagas y hagas una señal si la alcanzas a a capturar te darás cuenta que al echarle sal pasarán dos cosas o al día siguiente esa persona va a pedir sal a tu casa o probablemente haya señales de que se enferme así que en este momento estás tú en este proceso que te vas a dar cuenta cómo las señales van a empezar a tomar fuerza cómo las señales van a empezar a tomar un puntual sincretismo allí a veces dices escuché un maullido sería la llorona ¿cuál llorona? lo que quieren es ponerte en un punto lo que están queriendo hacer es que tú llegues a un punto ¿de qué? de desespero de angustia de tristeza ¿sabes para qué? para que tomes decisiones erradas con tu vida para que tú tomes decisiones de autoeliminación porque todas estas personas no están contentas con tu triunfo todas estas personas no están contentas con lo que con sacrificio has venido escalando el cinco de espadas nos está mostrando aquí lo que estás viviendo últimamente ya hasta te da cuenta ya hasta te da un poco no de miedo pero sí un poco de prevención el hecho cuando llega la noche a veces tomas relajantes como para seguir de largo pero justo a las tres ya estás de pie justo a las tres ya estás con todas estas cargas y son situaciones de las cuales si no tomas un proceso de enfrentamiento y erradicación toda la vida mientras que estas personas estén ahí taladrando tendrás ese desgaste espiritual pisadas en el suelo accidentes caseros parte financiera que no avanza muchas cosas que incluso te ponen en una situación impresionante muchas cosas que aquí están dentro de una situación que tú estás viendo que no son normales claro que no brutes en tu cara situaciones un poco extrañas temas que realmente están en una situación que se te salen de las manos pero tu verdadera defensa ha sido realmente el poder de la oración aquí está el poder de la oración te ha salvado absolutamente de muchas cosas pero lo que más triste te tiene a unas o a unos de ustedes es como Dios mío las cosas de esas pérdidas de tus mascotas no ha sido fácil enfrentar eso porque tú sabes que eso que eso no es normal vamos apóyame con ese me gusta vamos a darle me gusta a esta transmisión comparte el mensaje gracias por ese me gusta el 10 de bastos con cargas así te quieren ver que tú te ausentes de donde vives de tu familia pero con cargas con desespero porque te quieren ver demente porque quieren ver que tú lances piedras fuera esas pérdidas de esos animalitos que te han dolido que han sido tus mascotas porque han sido cosas que han sido así de la noche a la mañana y tú notaste como mucha gente se alegró cuando le pasó eso a tu mascota tuviste como mucha gente se alegró de algunas situaciones más fuertes porque incluso muchos de estos con estas visitas de la bruja en la madrugada enfermaron gente muy cercanas a ti claro que sí hasta que desencarnar hasta donde llega ese corazón del humano impresionante impresionante el rey de copas el rey de copas nos está mostrando en este momento que están en una constante siguiendo mirando observando buscando personas buscando más brujas porque justamente tú estás en un proceso de protección tú recuerdas cuando yo te dije que pusieras allá un espejo y la tijera abierta y adentro pusieras si lo deseabas azufre muchos de ustedes lo hicieron y ese ha sido un proceso que no ha dejado que esa bruja cuando llega a la madrugada al techo de tu casa lance lo que tiene que lanzar esos polvos para generar ruidos y para generar temor es decir les da miedo y por eso andan buscando otro punto otro punto otro punto y andan buscando alianzas y unión para que eso no les afecte pero bien porque tú en este momento estás en este proceso realmente grande y espiritual de crecimiento yo sé que muchos de ustedes están viviendo estas situaciones yo sé tienes que buscar más allá para erradicar totalmente esta situación o si quieres cuelga detrás de tu casa en la entrada principal de tu entrada de tu apartamento casa una tijera abierta así sea que la amarras con cinta adhesiva pero que queda abierta para que corte esta situación y tú has ido a lugares claro pero desafortunadamente no han sido los más puntuales el ocho de espadas así están en una constante de hacerte truncar la vida y a veces has tenido fuerte las cosas es decir a veces has tenido muchas situaciones que justamente han sido fuertes pero realmente has entrado en una constante de crecimiento allí y eso está muy bien el caballero de copas cosas que hoy es para que estuvieran listas pero que están quietas allí no entiendes por qué porque estas personas justamente están en esa constante pero ya están destruidas no van a avanzar más allá porque no saben cómo tú de alguna manera estás en este proceso como de protección la energía de la carta del mago nos está mostrando cómo están sintiendo que la energía se está revistiendo allí claro que sí pero que justamente hay cosas que ellos Dios mío quieren a como de lugar que las cosas se den justo en este momento pero en forma negativa para ti se autodestruirán pronto vas a ver cosas es decir a esa vecina tuya que tú ves que andan con pinche con estas personas como que miran para allá que te critican que hablan de ti que dicen y que dicen principalmente a estas las verás totalmente derribadas pasar vencidas por el frente de tu casa en tu balcón te darás cuenta de eso si es que ya no empiezas a mirar cosas allí entre más lancen cosas tú has sembrado esas semillas bonitas en las personas tú estás en este momento dentro de una situación de Dharma un Dharma que muy pronto va a generar una situación muy positiva en tu vida el 4 de bastos vas a celebrar muchas cosas el 4 de bastos vienen situaciones impresionantemente admirables aquí el 4 de bastos te vas a dar cuenta como las situaciones van a empezar a tomar forma porque es que aquí ya todo se está como en ese proceso de ir creciendo en ese proceso de estar alineándose las cosas muy bien tú lo estás percibiendo pese a que a veces el barco se mueva un poco póllame con ese me gusta gracias por ese me gusta hay situaciones hay situaciones que ya aquí pronto se le presentarán a estas personas a estas energías te visita de madrugada esa bruja porque le paga esa vecina le paga ese vecino le pagan esos familiares tuyos y le pagan algunos familiares en complicidad con la familia de esa exuegra tuya que en principio se te hacía totalmente impensable que eso podría pasar pero las cosas que viviste los inconvenientes y las cosas que te gritaron te dieron a entender que no te equivocabas y nunca te equivoques con tu intuición porque cuando tu intuición te dice las cosas o lo piensas así así es sin más allá y sin más acá te falta solamente ya es leer oráculos pero tu intuición espiritual tus ojos espirituales te hacen ver más allá te hacen observar más allá y eso está muy bien hay cosas que aquí vas a empezar a mirar muy positivas claro que sí vamos comparte el mensaje vamos a compartir si ves que le sirve a esta otra persona o a una persona han querido dejar han querido que tú el brillo no lo no lo tengas eso es lo que han querido hacer que el brillo Dios mío no lo tengas pero que más de ese desgaste impresionante por el que te han hecho vivir pero que ya tú hoy lo estás intuyendo de una manera perfecta los animales que se te han muerto tú sabes que no es porque sí los empleos que has perdido los negocios en los cuales se te han consumado de la noche a la mañana porque estas brujas no solamente visitan tu casa para quienes tengan negocio y están en esta vibración fuerte también lo hacen y ahí es donde has visto como las cosas han venido totalmente en un declive impresionante pero tú fue el doblar rodillas y los salmos han hecho que tú realmente estés de pie que estés firme como estás en este momento y no solamente sientes en la madrugada que tocan tu puerta que te susurran al oído que te están tomando de acá sino que sientes también algunas cosas fuertes principalmente en la cocina como si lanzaran todo tu vajilla el piso y eso te genera miedo y tanto miedo para algunos o algunos de ustedes que no te atreves a mirar y al día siguiente cuando ya ves todo está normal pero si hay ciertas cosas físicas que pasan desorden que encuentras de cosas que realmente has dejado ordenada pero lo que si realmente también a veces encuentras son esas vísceras de animales en tu puerta si ya sabes quién es tu vecina porque no solamente con tratar de hacer esa cuestión de enviar a estas brujas sino de hacerte la vida totalmente imposible mira mira el 5 de bastos caos impresionante caos impresionante que te quieren hacer vivir pero ya tú los identificas a ti nadie te echa absolutamente cuento de estas cosas vamos a darle me gusta a la transmisión gracias por el apoyo muchísimas gracias el rey de pentáculos mira aquí se están dando cuenta que las cosas en ti no están funcionando y ya están empezando a desconfiar de estas personas a quienes se están ocupando para estos procesos y esto es una ventaja para ti porque cuando están aquí aquí allá aquí y allá pues justamente se van a desgastar ellos dice ayúdate que yo te ayudaré tienes que empezar a buscar ayudas espirituales profundas pero certeras donde te den un acompañamiento en donde te den unas pautas claras no tengo tiktok mis únicas redes son youtube e instagram y este es mi único número de contacto para consultas ayudas espirituales más 57 318 809 3445 de manera personal te doy el valor de las consultas pero realmente todas estas situaciones aquí ya tú las veías venir hace tiempo las identificas estás en un proceso de crecimiento espiritual y eso está muy bien has devuelto muchas cosas has roto cadenas con el ayuno con doblar rodillas con los salmos con la oración y con el rosario claro que sí y eso está muy bien hay que seguir en ese proceso en esa tónica el ocho de bastos mira propósitos que están listos pero mira si tú te das cuenta hay dos de los cuales son los que hoy están estancados pero es justamente por ese efecto el efecto que está generando la situación ¿sabes de qué? de esta bruja que te visita de esa manera como te quiere perturbar según estas personas hoy es para que estuvieras lanzando piedras según ellos pero no ha sido así ni será y ahora menos que tienes ese proceso de intuición totalmente acertado una intuición totalmente bien acertada bien direccionada cosas que hoy ya estás entendiendo cabos que estás atando claro que sí pero realmente hay cosas que van a empezar a tomar un puntual sincretismo en este mismo instante por eso no pierdas la fe convicción de lo que no vemos pero actúa la fe la fe actúa y eso está muy bien una bruja está visitando tu casa de madrugada mira quién es tus vecinos tus familias y las familias de ese ex y algunos de tus familiares en unión con esas familias de tu ex hacerte daño porque te envidian porque eres única eres único eres irrepetible porque no te dejas no dejas que nadie pase absolutamente por encima tuyo y eso está muy bien trabajas el amor propio demuestras tu proyección hay cosas que ya estás empezando a ver de una manera diferente de una manera distinta y eso está muy bien excelente de igual manera este mensaje queda allí grabado y si ves que lo puedes compartir compártelo me ayudas a que espiritualmente se le abran los ojos a muchas más personas gracias por ese me gusta si tú estás interesado o interesada en consultas personalizadas este es mi único whatsapp más 573188093445 de manera personal te doy el valor de las consultas si te gustó este interactivo te invito a que te suscribas pero activa la campanita para que te lleguen las notificaciones de todos y cada uno de los directos que estoy haciendo a diario pero vamos apóyame con ese me gusta con mi amor infinito para cada uno de ustedes Mario Niño con mi amor